Ministro, la revolución ha tenido varias etapas que han servido para que la propia revolución pueda decantar a ciertas personas, dicho en otras palabras, para que se puedan caer algunas caretas de gente que en algún momento era más chavista que Chávez, por usar el término más popular, y terminan yéndose a los extremos de la más rancia derecha. En el 99 fue la Asamblea Nacional Constituyente, sirvió para decantar una parte de gente que estaba enquistada en el proceso revolucionario, luego las leyes habilitantes del 2002, que bueno, terminaron en un golpe de Estado, luego fue la reforma planteada por el presidente Chávez en el 2007, también un montón de gente tumbó la careta. Este 2017, este llamado a Asamblea Nacional Constituyente, está sirviendo para que la revolución decante a una serie de personas que en algún momento parecían los máximos defensores del legado de Chávez, y hoy caminan de la mano de la más extrema derecha. Sí, sin duda, y es lógico que sea así, Amorín y pueblo de Venezuela, y más allá de nuestras fronteras, es un tema muy interesante para el debate. Yo pienso que es lógico que sea así, porque este proceso que nosotros seguimos y seguiremos adelantando, bueno, viene de las mismas entrañas de ese pueblo que durante tantos años estuvo dominado por Acción Democrática y Copey, con aquel bipartidismo y bueno, y la guerra psicológica de siempre, ¿verdad? La utilización de los grandes medios de comunicación nacionales e internacionales para sembrarle al pueblo lo que al sistema imperante, que bueno, al sistema capitalista mundial le interesa, ¿no? Entonces, bueno, venimos trabajando con todo ese pueblo que no viene de Marte, no viene de otra parte del universo, sino que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Como decía un compañero, es lo que hay, ¿verdad? Bueno, o sea, en el sentido, para usar así ese término popular y con el que alguna gente incluso hace bromas, pero es una realidad, o sea, esa es la realidad. Hay gente que en algún momento se ha sentido atraído por los planteamientos de la revolución bolivariana, por el liderazgo de Chávez en aquellos inicios, y bueno, y posteriormente se dio cuenta, y más allá de la gente del pueblo, algunos que comenzaron a despuntar como líderes, o que venían siendo líderes de viejos partidos, tanto de derecha como de izquierda, de nuestro proceso venezolano. Entonces, aprovechando el proceso bolivariano dirigido por Chávez, siguieron o comenzaron a despuntar como líderes, pero bueno, se dieron cuenta en ese proceso que no iban a poder hacer solo reformas, que no iban a poder lograr sus pretensiones personales, que era lo que los animaba realmente, y bueno, se cayeron las caretas, o se han ido cayendo las caretas, como tú muy bien decías. Pues es parte de este proceso tan complejo que nos ha correspondido, y entre otras cosas, pienso yo, sobre todo porque es un proceso que iniciamos en paz, desde aquel momento que, por propuesta de Chávez, ya como el líder del movimiento, decidimos participar en las elecciones de 1998 con el comandante Chávez como candidato a la presidencia. De ahí, de ese punto, que es un hito en nuestra historia patria, en esta historia moderna, en esta historia de la revolución bolivariana, ahí comenzó todo esto que nos ha traído hasta acá. Entonces, ese proceso en paz, de alguna manera lleva a situaciones como esa. Entonces, hay gente que se va dando cuenta que efectivamente no se puede aprovechar de la situación y deciden traicionar, porque realmente hemos tenido traidores de todo tipo en este proceso, ¿verdad? Traidores de todo tipo, y sigue presentándose la situación. Ahora, alguna gente podría decir, bueno, pero si sigue restándose gente, restándose gente de estos que figuran como líderes o líderes medios, y que traicionan, que se apartan de la revolución, entonces cada día habrá menos revolucionarios. Militando, podrían pensar algunos. No, es todo lo contrario. Y por eso lo menciono, dada tu pregunta, que es muy importante. No, la revolución, y es lo que se muestra en este proceso, y es lo que nos ha traído hasta acá, como decía, la revolución, el proceso bolivariano, el proceso chavista, se ha ido fortaleciendo. Porque, precisamente, el poder popular, que es la sustancia que debemos seguir fortaleciendo, ha ido madurando, ha ido acrecentando su conciencia del deber social. Entonces, los que nos seguimos quedando en la revolución, somos eso, cada día más conscientes, cada día más maduros como revolucionarios y revolucionarias, y eso, entonces, nos ha permitido consolidar el movimiento cívico-militar, gran fortaleza de este proceso, legado indudable del comandante Chávez, y es lo que nos ha permitido resistir todos estos embates. En otras circunstancias, el enemigo hubiese logrado lo que tiene propuesto desde el mismo diciembre de 1998, cuando Chávez ganó las primeras elecciones. Además, la posibilidad, ministro, de abrir las puertas a ese nuevo liderazgo que se ha venido formando en la revolución. Exacto, es parte de esa fortaleza y de cómo se viene consolidando desde la base, desde la base y todavía nos falta. Y seguramente se seguirán cayendo caretas, pero entonces, que nadie piense que es que nos estamos debilitando, todo lo contrario. El proceso se sigue fortaleciendo, porque además, estos ciudadanos a los que se les caen las caretas, son grupos minoritarios, son individualidades. Y claro, este proceso de este, podríamos decir también, no solamente lo que ha sucedido este año 2017, sino la etapa, que podríamos definirla así, desde el lamentable fallecimiento del comandante Chávez hasta acá. Correcto. Ahí el primero que el enemigo pensó que efectivamente, sin Chávez físicamente, se acabó la revolución. Bueno, ya hemos demostrado que es falso. ¿Por qué? Por esa fortaleza del poder popular organizado, que es fortaleza del proceso revolucionario. Y también algunos pensaron que había llegado el momento de aprovecharse de la situación y lograr prebendas, lograr cargos importantes, lograr prebendas políticas y económicas. Se dieron cuenta que no era así. Que saldrá la ley aclarada. Ajá, aunque Chávez no estaba físicamente, seguíamos por el camino que Chávez sigue y seguirá señalando, aunque no esté físicamente con nosotros. Entonces se dieron cuenta que no iban a poder manipular, que no iban a poder moverse en un ámbito reformista, digamos, para lograr lo que ellos pretenden y comenzaron a alejarse. Y tenemos caso. Ya que tú haces la pregunta, me parece que es importante, para que nadie se deje confundir, mencionarlos incluso. Por ahí anda este ciudadano Rodríguez Torres, que fue ministro de Chávez, supuestamente, bueno, uno de los más leales a Chávez. Y sigue... Él se vende así. Y sigue, es lo que les voy a decir. Y por eso que nadie se deje engañar. Se sigue vendiendo como más chavista que Chávez, como tú lo acabas de decir, es un farsante. Hay que decírselo así a todo el pueblo, que nadie se deje engañar. Es un farsante. Y los que andan alrededor de él son farsantes. Porque están manipulando o intentando manipular a alguna gente utilizando el legado de Chávez. Eso hay que decirle, bueno, que eso, que son farsantes y que nosotros, yo por lo menos en lo personal y como parte de este proceso revolucionario, y yo les aprovecho y les digo por ahí que les prohíbo que utilicen el nombre de Chávez. Les queda grande, no tienen moral para usar el nombre de Chávez. Nosotros somos los verdaderos chavistas. Hemos cometido errores, todo el mundo comete errores. ¿Quién no comete errores? Pero nosotros seguimos el camino que sigue, que continúa señalando Chávez y que dirige el hijo de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, porque Chávez así lo pidió. Y no es cierto tampoco, como dice Rodríguez Torres, los que lo acompañan, hablando de una tercera vía. Y fíjate que dentro de esa tercera vía... Ayer hicieron una especie de reunión. Este señor Rodríguez Torres, la exdefensora, hoy creo que es asesora de una diputada de Primera Justicia, la señora Gabriela del Mar Ramírez, algunos exministros que... De defensora dentro de este proceso a asesora de la derecha más rancia, ¿no? Algunos ex... Eso muestra, eso muestra realmente en qué se andan moviendo. Algunos exministros que, pues, al parecer no tenían ningún inconveniente con el gobierno revolucionario hasta que dejaron el cargo, entonces empezaron a hacer declaraciones alocadas en medios de comunicación. Y ellos han venido vendiendo eso que usted acaba de mencionar, una especie de tercera vía, e incluso se están vendiendo, y disculpe que lo repita, pero como el chavismo sin Chávez, y que ellos son la garantía que ese legado, esa idea, esa estructura que había dejado Chávez, se cumpla porque según palabras de estos señores, el presidente Nicolás Maduro no está cumpliendo con el mismo. Bueno, son unos farsantes. Lo digo así con toda responsabilidad. Y que nadie se deje engañar. Yo sé que andan buscando gente en los diferentes estados, andan llamando a algunas personas de nuestro propio partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de otros movimientos aliados, y que nadie se deje engañar. Son farsantes, ¿verdad? Porque efectivamente el presidente Maduro a la cabeza y todos nosotros que somos la mayoría a nivel nacional seguimos el legado de Chávez. No es cierto que el presidente Maduro está traicionando el legado de Chávez. Bueno, porque ellos lo dicen, ajá, pero argumenten. Algunos se atreven a decir, por ejemplo, que se ha desviado el plan de la patria. Ajá, pero demuéstrame en lo concreto. ¿Dónde se ha desviado el plan de la patria? ¿Dónde no se está cumpliendo el plan de la patria? Es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo, gobierno en la calle, los motores para el nuevo modelo económico, etcétera, etcétera. Bueno, todos los proyectos sociales, el fortalecimiento de las misiones sociales, las líneas estratégicas que precisamente propuso el presidente Maduro, pero que son temas que se vienen desarrollando desde que Chávez no está físicamente, desde que el presidente es el camarada Nicolás Maduro. Son líneas estratégicas que se vienen desarrollando. El presidente las propuso para el llamado de constituyente, pues como parte de lo que serán los debates en la Asamblea Nacional Constituyente. Y esas líneas estratégicas vienen de dónde, ¿dónde están realmente? Están contenidas en el plan de la patria. Claro. ¿Verdad? Esa es la gran realidad. Ahora, esta gente quiere manipular usando el nombre de Chávez. Bueno, que se dejen de eso, porque el pueblo se los va a cobrar bien caro. No es Adán Chávez como defensor directo del legado de Chávez. Pues algunos incluso se atreven a decirme que porque yo estoy acompañando a Maduro, porque estoy acompañando al gobierno en este proceso para hablar de lo que es el gobierno que dirige el proceso revolucionario, que entonces yo mismo estoy traicionando el legado de Chávez. Por ahí un ciudadano que yo respetaba mucho, lo digo aquí públicamente, yo le tuve respeto y cariño, pero ha tomado una posición que realmente ya no merece mi respeto. Y menos mi cariño. Uno de esos viejos luchadores que realmente desvió el camino y que escribe y escribe y escribe, es lo único que hace, escribir y escribir y escribir. Nunca lo hemos visto tampoco en una acción práctica, de llevar la teoría a la práctica para tener una verdadera construcción, para colaborar. Tú criticas los errores con argumentos magníficos. Claro, con argumentos, bienvenida a cualquier crítica. Ajá, pero y además, ¿dónde están las propuestas? Y esas propuestas, si es que surgen, ¿dónde está tu participación? Pues es muy fácil sentarse en un escritorio y dejar salir toda la hiel y todas las cosas que se te ocurran a ti, porque piensas además que eres como el portador de la verdad absoluta. ¿Verdad? Que tú lo que tú pienses, eso es lo que... Porque tú eres el teórico, el superteórico. No, los que están en esa posición están cometiendo gravísimos errores que los llevan a hacerle el juego a la derecha. Aunque quizás algunos de ellos no se hayan dado cuenta todavía. En uno de estos últimos escritos, este ciudadano se atrevió a interpelarme directamente. Que Adán, el hermano mayor del comandante Chávez, que tiene que renunciar a la constituyente, porque si no, el legado de Chávez. Que se vayan bien largo al carajo. Y me perdonan la expresión a esta hora, ¿no? Ahí están totalmente errados y yo no les permito nada de eso. Y al que le pudiese tener todavía algún respeto, bueno, ya no tienen para nada mi respeto. Y menos mi cariño. ¿Verdad? Porque están errados. Entonces, que vengan las críticas, repito, bienvenida a cualquier crítica, con los argumentos valederos. Y vamos a debatir. No te encierres en un escritorio, en una habitación, donde sea, a escribir y a escribir y a publicar. Sal, saca la cara, muestra la cara. Y eso es válido para todos ellos. ¿Dónde están? No se les ve por ninguna parte. Ahora, quieren control... Por los medios, de vez en cuando. Pero, ajá, muy de vez en cuando se les ve la carita a alguno, porque lo que hacen es publicar por Aporrea y por no sé qué otra cosa, ¿no? Y es que de donde ni siquiera aparecen las fotografías de ellos, ¿no? Este... Pero entonces, bueno, vamos a debatir, pues. Claro. Salgan al diálogo nacional, al que sigue llamando el presidente Maduro. Y ahora, ese diálogo nacional, desde la constituyente, bueno, salgan a la palestra, van a armar una tercera vía, como han estado amenazando, para decirlo así. Bueno, háganlo. Y de repente se transforman en lo que sigue diciendo Chávez, lo sigue diciendo Maduro, lo decimos nosotros. Bueno, ojalá salga de un proceso como este constituyente, pero con la participación de estos sectores que tengan el valor de participar abiertamente, de decir de verdad qué es lo que están pensando en un debate público, y que salga de repente una oposición seria en el país, ¿verdad? Y que esa oposición, como si es una llamada a tercera vía, que yo particularmente creo que eso no existe, ¿verdad? O es chicha o es limonada, ¿verdad? Pero bueno, si ellos quieren llamarse tercera vía, piensan que eso puede existir, bueno, muéstrenlo. ¿Dónde están los argumentos? Pero fíjense qué coincidencia, ¿no? Que algunas de estas personas que estamos mencionando aquí, lamentablemente, como Rodríguez Torres, y la gente que está alrededor de él, los exministros de Chávez, etc., que son ellos los que están traicionando el legado de Chávez, sin ninguna duda. Y hablan de la tercera vía, otros compatriotas que se comenzaron a llamar marea socialista, y esa tal marea socialista parece que entonces ahí están todos ellos uniéndose, o se reúnen, etc. Pero qué coincidencia, fíjense que en la reunión que nosotros tuvimos con estos partidos de derecha, que asistieron a esa reunión 12 partidos, unos un poquito más grandes, otros pequeños, algunos con unos planteamientos muy serios, bueno, bienvenido, que salgan. Pero qué coincidencia, lo recuerdo ahora, porque entonces hubo el vocero del MAS en esa reunión, dijo claramente, estableció claramente que ellos son de la oposición, pero que ya no forman parte de la MUT, pero que tampoco apoyan el gobierno. Y en ese mismo papel está Bandera Roja, por ejemplo. Pero yo digo, qué casualidad, precisamente forman parte de los traidores a la revolución, que estuvieron en los inicios con Chávez. El MAS, luego se dividió, ¿verdad? Lo que era más más, más menos. Ajá, más más, más menos, bueno, salió o surgió Podemos. Podemos. Este MAS, hace años debieron cambiarle el nombre, porque ellos entonces se apartaron de Chávez, porque Chávez habló de socialismo. Y entonces ellos se llaman desde sus inicios Movimiento al Socialismo, que a veces a alguna gente se le olvida qué significa más. Sí. Bueno, más, 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 más. Eso significa Movimiento al Socialismo. Debieron cambiarse el nombre, por lo menos. ¿Verdad? Pero bueno, ahí están ellos y Bandera Roja. Desde mis épocas de estudiantes, desde que yo comencé a militar en la izquierda, Bandera Roja, supuestamente los más radicales de izquierda. Y bueno, entonces terminaron como la vieja figura de la culebra que se muerde en la cola, terminaron en la ultraderecha, de la ultraizquierda pasaron a la ultraderecha. Y bueno, y estuvieron ahí en la llamada muda, en la Coordinadora Democrática. Ahora dicen que ellos no forman parte de eso. Bueno, está bien, pero fíjense de dónde vienen, por dónde han pasado y dónde llegan. Y ahora pareciera que están coincidiendo con estos últimos a los que se les ha caído la careta, para decirlo así. Y bueno, y si coinciden, y se organizan como una tercera vía, porque ese día el representante del MAS les decía, y en esa reunión y en el mismo sentido intervino el de Bandera Roja, que participó allí, y otros de los partidos que estaban allí, como movimiento laboral, creo que se llama uno, bueno, que ellos son de una oposición férrea, pero una oposición tal que no apoyan a la MUT ni apoyan al gobierno. Al gobierno. Y que entonces ellos se están organizando en una supuesta tercera vía. Bueno, está bien, entonces que se organicen y salgan entonces con su proyecto, cuál es el proyecto que tienen. No sigan simplemente tratando de engañar a alguna gente y ver si logran alguna pequeña organización usando el nombre de Chávez, algunos de ellos. No, saquen, digan, bueno, nosotros lo que creemos es en este proyecto. Porque en el proyecto de Chávez, por supuesto que no creen, aunque lo mencionen. Son ellos los verdaderos y auténticos traidores a Chávez. Desde aquellos que traicionaron por allá por el 99, 2000, como el MAS y Bandera Roja, que salieron del chavismo y saltaron inmediatamente para la ultraderecha, cosas que parecieran inexplicables, así estén ahora en la posición que estén, no hay que olvidar eso. Salieron del chavismo y saltaron hacia la ultraderecha. Hasta estos últimos, desde allá, desde el 99, hasta esta fecha. Entonces, bueno, todos esos que han estado con, o estuvieron con Chávez en diferentes etapas, en diferentes épocas, bueno, ojalá organicen una oposición seria en el país y que sirviera entonces para que se enfrenten y entre todos derrotemos definitivamente a estos fascistas que son los que están dirigiendo la oposición en el país, causando tanto daño. Ojalá surgiera eso. Pero lo cierto es que se siguen cayendo las caretas, pero eso lo que permite es que este proceso se siga fortaleciendo en lo organizativo, en la conciencia del deber social, y por tanto en la defensa del legado de Chávez. Así, sectores e individualidades como esta, digan lo que digan.